¡Nueve! ¡Nueve en la cama y el pequeño pidió que rueden! ¡Que rueden! Luego todos rodaron y uno se cayó. ¿Ocho? Había ocho en la cama y el pequeño pidió que rueden! ¡Que rueden! Luego todos rodaron y uno se cayó. ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió que rueden! ¡Que rueden! Luego todos rodaron y uno se cayó. ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió que rueden! ¡Que rueden! Luego todos rodaron y uno se cayó. ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió que rueden! ¡Que rueden! Luego todos rodaron y uno se cayó. ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió que rueden! ¡Que rueden! Luego todos rodaron y uno se cayó. ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño pidió que rueden! ¡Que rueden! Luego todos rodaron y uno se cayó. ¡Cinco! 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 Había dos en la cama y el pequeño pidió que rueden! ¡Que rueden! Luego todos rodaron y uno se cayó. ¡Cinco! 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 Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Los monitos quieren jugar Lluvia, vete ya Incibuince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incibuince araña otra vez subió